hola chicos chicas qué tal bienvenidos a mi canal para todos los nuevos que no me conozcáis mi nombre es andrés marín tengo 24 años soy videógrafo y fotógrafo y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre un tema que me ha preguntado muchos por privado desde hace tiempo antes de que empezar el canal ya mucha gente me lo preguntaba y es que he estudiado y que recomiendo estudiar soy de españa mallorca en concreto una isla que tenemos aquí y aquí realmente no tienes demasiados caminos que elegir la verdad pero algo hay al menos que yo supiera cuando estudié había varias escuelas privadas en las que había cursos relacionados con la comunicación audiovisual o con fotografía y con todo el tema imagen y sonido había varias escuelas privadas creo que también había una pública y que yo sepa también puede hacer la carrera de comunicación audiovisual en una universidad pero después de investigar un poco descubrí que realmente en la carrera no te enseñaban nada de utilidad en la pública para hacer el grado medio el grado superior los profesores no valían la pena al menos eso es lo que me contaron y no aprendías nada y en las privadas sí que está bastante mejor y me recomendaron personalmente que es que fuera al tep por la imagen y sonido y fue un acierto total para mí estudia y un grado superior en reflexión audiovisual y describiría espectáculos y yo personalmente si lo recomiendo y me llevé amigos de ahí me llevé socios compañeros primero debo deciros que os voy a hablar sobre lo que sé sobre lo que he vivido os va a dar mi opinión mi opinión sincera y pero no significa que sea la verdad absoluta fueron dos años en los que de manera tanto teórica como práctica te enseñan tanto a manejar iluminación un control de realización de televisión a usar la cámara a montar enseñar un poco a grandes rasgos todo te enseñan toda la teoría un poco de cultura de cine un poco de sonido etcétera porque en dos años realmente no te da para aprenderlo todo pero sí para ir con una base al mercado laboral o un poco para descubrir tú el sector y era un poco el camino hacia donde tú crees que quieres ir yo en mi caso ya antes de empezar el grado tenía mi cámara y tenía interés sobre esto ya de manera autodidacta siempre he estado aprendiendo por internet día a día de hoy sigo haciéndolo y lo seguiré haciendo día a día y creo que todos deberíamos hacerlo que hay un sinfín de conocimientos por aprender que no te van a enseñar ni en una ni en dos ni en tres carreras de universidad y creo que realmente hoy en día hay muchas disciplinas que no necesitan de una carrera para llegar a ser una persona de autoridad en tu sector o una persona competente tanto para trabajar por tu cuenta como para ir a una empresa normalmente no te van a pedir que has estudiado qué títulos tienes porque de nada sirve tener por ejemplo una carrera de comunicación audiovisual y que no sepas ni utilizar una cámara es algo que encuentras por internet de manera totalmente gratuita tanto esto como prácticamente cualquier cosa y cada vez más y a día de hoy yo sé que probablemente el grado que dicen no aprendí ni un 30% de lo que sé hoy ni un 10% de lo que de lo que voy a saber sobre el sector a lo largo de mi vida entonces si lo recomiendo si es necesario creo que no es necesario para ser una persona competente y buena en lo que haces pero si tienes el dinero y el tiempo para hacerlo creo que es una buena oportunidad para conocer el sector para conocer gente y sí que es verdad que al principio si no has estudiado nada y quieres ponerte de manera autodidacta y quizás no sabes por dónde empezar o no sabes las pautas exactas o los estándares a seguir a ver está quitando el vídeo y el micrófono no ha funcionado mal final y tengo que repetir lo que os quiero decir al final es que yo no tengo la verdad absoluta os puedo decir que yo sí recomiendo estudiar un grado superior porque yo viví buenas experiencias pero eso no significa que a ti te pueda ir bien porque cada persona es un mundo cada escuela es un mundo cada profesor es diferente te pueden tocar profesores que no valgan la pena te pueden tocar compañeros que no te caigan bien etcétera 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 entonces mi consejo es que hoy en día no estudies ningún curso que dure más de uno o dos años lo suyo es que al principio estudies algo un poco general y a partir de ahí ya te empieces a abrir puertas y caminos y cuando sepas lo que quieres y lo que te gusta se apetece especializarte en alguna rama en concreto de la industria como puede ser dirección de fotografía como puede ser el departamento de arte o de vestuario o guión o dirección etcétera hay mil puestos de trabajo diferentes y a cada persona le va a gustar más una cosa u otra y no puedo aconsejarlos a todos a la vez a mí personalmente lo que me gusta es la edición y la dirección de fotografía pero en realidad me gusta todo y por eso soy filmmaker y cubro un poco todos los ámbitos dirijo monto grabo hago todo un poco lo que te quiero decir es que hoy en día no estudies una carrera puedes aprender todo lo que quieras a manera autodidacta y si no quieres hacerlo por internet y te apetece hacer algo presencial y conocer gente bla 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 adelante aldo puedes estudiar un máster pero estudio un máster un año dos años no hagas más no hagas una carrera de cada cosa bueno allá tú si quieres aldo pero yo personalmente de mi consejo para ti es que no vale la pena y nada espero que te haya servido de algo este vídeo creo que me enrollado y al final me he repetido y no os he dicho una puta mierda pero bueno iré mejorando no me lo tengas en cuenta suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos la semana que viene o la otra chao